Matías Suárez 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 detrás del arco, vos estás muy lejos de la posición de Gandolfi viene un pelotazo largo vos te anticipás a la posición y lo dejás en el camino ¿es un pelotazo aleatorio ese lugar? vos ya sabés que iba a ir ahí, se dio así y fue toda una visión tuya de ver la jugada y darte cuenta ¿cómo es eso? La verdad como dije recién, Lucas planteó de esa manera, me hizo tratar que esté todo el tiempo de jugar el uno contra uno contra Javier, contra Gandolfi y bueno, los pelotazos siempre tenían que ser ahí donde esté Gandolfi, yo buscar esa pelota, pero yo si me quedaba planteado, plantado ahí con Gandolfi, me iba a ganar porque él por arriba gana mucho, tiene mucha fuerza y yo trataba de alejarme y venir a buscar al espacio porque si voy a chocar con él, todos sabemos que voy a perder, él es muy fuerte y se me va a complicar Va a ser difícil en la temporada jugar con tantos espacios digo verdad, no te escuché que da la sensación que va a ser difícil en la temporada poder jugar con tantos espacios Mati, se lo vio muy ordenado a Belgrano el sábado, el domingo especialmente, esa será la función primordial de este Belgrano para la Superliga encontrar un equipo ordenado que tenga paciencia para encontrar los espacios y si no se genera, empezar en la movilidad a encontrarlos por moto propio Sí, 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 creo que bueno, eso también lo plantea mucho Lucas que sea un equipo corto, compacto como tenemos que defender, tenemos que defender todo y bueno, los delanteros siempre estar parados en la mitad de la cancha para cuando pueda salir una pelota para adelante estemos preparados para jugar ese contraataque y uno contra uno pero sí, eso lo trabaja mucho el técnico de ser un equipo muy cerrado que a los otros equipos se les complique entrar como se les pasó también el otro día Matías, cuando se habló de tu posible vuelta a Córdoba tantas veces habladas que nunca se daba en un momento se había caído definitivamente que no venías y de repente se destrabó hiciste mucho vos para que vengas ya lo contaste que Olave también hizo mucho en su momento hablándote por teléfono y tratándote de convencer llegaste a Córdoba, se jugó Sudamericana se terminó ese campeonato y cuando se termina ese campeonato te buscaba a Coritiba desde Brasil llegaban las ofertas constantes cuando se termina la segunda temporada ya eran llamados también de Independiente y de clubes argentinos en este momento con un rendimiento importante también tuyo en la última Superliga también que se suma San Lorenzo a estos pedidos y vos siempre decidís quedarte como una cuestión de que quizá tenías tomada la decisión ¿sigue siendo esa toma de decisiones a pesar de un montón de ofertas que siguen llegando? Sí, la verdad bueno hasta este último tiempo mi representante estuvo hablando mucho con San Lorenzo con el presidente Lámez con el técnico que bueno, que me interesaba yo y la verdad que a mí eso me pone contento de saber que las cosas se están haciendo bien pero como dije hoy también que me preguntaron eso me parece que no me gusta hablar me parece una falta de respeto por el momento que verán hoy nosotros estamos viviendo que tenemos que salir y hacer un torneo bueno porque va a ser muy duro este año así que en este momento estoy muy contento tengo la confianza del técnico la verdad que me siento bien y bueno, ojalá tengamos un buen año en Belgrano por eso por ahí no me gusta hablar mucho de los otros equipos pero sí, la realidad es que que vinieron estaban hablando con los representantes porque bueno yo estoy agradecido a San Lorenzo un equipo grande como lo es Belgrano también que acá también me siento muy bien estoy muy contento pero sí, la realidad es que estuvieron hablando con él al margen del club y de las situaciones que se fueron dando en cada temporada ¿encontraste lo que buscabas en Córdoba? familiarmente personalmente lo que por ahí habías perdido estando tanto tiempo afuera tanto tiempo en Bélgica sí, seguro yo a veces cuando los resultados en el club las cosas no te salen bien el apoyo siempre de mi familia de mis seres queridos los tengo siempre es más ya las cosas salen bien o mal están siempre y eso es lo que yo vine a buscar la verdad que estoy muy feliz muy contento viviendo momentos que bueno que yo me fui muy joven a Bélgica y por ahí muchas cosas no las viví con mi familia y hoy la disfruto pleno la disfruto al máximo y estando en Belgrano el doble todavía que mi familia son todos y yo disfruto y quiero estar en Belgrano así que todos muy felices más allá de las veces que las cosas no se salen bien por cómo se han dado de las cosas en el último tiempo por lo que hablábamos ¿se puede decir que vos solo jugarías acá en Belgrano en Argentina o nunca se sabe Mati? no como te decía recién yo creo que Belgrano en mi casa estoy totalmente agradecido siempre cuando estuvo afuera me llamó para estar acá en este club y hoy cumplo su sueño de volver de estar acá pero como me dije agradecido y también estoy agradecido a San Lorenzo un equipo grande creo que a cualquier jugador le interesaría o le gustaría jugar en estos equipos y la verdad que no en el momento que me llamaron nunca le dije no directamente porque me parece una falta de respeto también a ese club directamente decirle que no pero le dije que estaba agradecido porque había interesado a mí pero hoy la verdad estoy muy contento de Belgrano disfruto al máximo y siempre yo quiero lo mejor para el club si algún día me tengo que ir de este club hablaré con Belgrano no es que yo diga no me voy hablaré con el club el presidente y si el presidente me dice si Martín necesitamos esto necesitamos que te des un paso al costado y empezar a lo mejor con el club la verdad siempre voy a entender de esa manera así que ahora estoy contento y así que si algún día me tengo que ir será por una decisión que tomemos en conjunto con el club ¿qué es lo más fuerte que tenés que te hace que tengas el ancla acá? ¿algún club de acá de Argentina? que tengas el ancla que te quedes en Córdoba que es lo que lo primordialmente lo que no no puede emparejar otro club con plata o con lo que sea yo a este club lo siento lo siento muchísimo yo soy de chico bueno calí de Unión cerca de mi barrio en el primer momento me llevo a Belgrano y bueno estoy totalmente agradecido crecí como persona como futbolista en este club aprendí muchas cosas tuve la posibilidad de irme afuera gracias también a Belgrano que me ayudó mucho y hoy estar acá la verdad que yo me siento como en mi casa vuelvo a arrepentir por ahí lo digo muchas veces a veces las cosas no salen bien pero bueno yo intento disfrutarlo de alguna manera porque es un privilegio poder estar en este club que el día a día sigue creciendo y que la gente lo quiera tanto la verdad que eso a mí me gusta y lo siento mucho Mati con el retorno a Argentina sentís uno viniendo de un país del exterior volver a tu país natal a tu ciudad natal lleva un tiempo acostumbrarse volver a agarrar el ritmo de vida también si se quiere sentís que esta temporada en esta nueva Superliga le vas a poder brindar todo tu esplendor a Belgrano y especialmente a lo que el hincha pretende de vos si seguro yo creo que cuando llegué me costó me costó mucho me había olvidado un poco también de como se vivía el fútbol acá de las presiones no más ya de que en Europa también hay muchas presiones porque son equipos que tienen que ganar siempre pero bueno acá la gente la pasión que se siente por el fútbol por su club la verdad que es increíble impresionante y bueno uno se olvida de esas cosas porque se acostumbra a otras cosas a otros hábitos así que pero hoy ya me siento parte de este club parte de este equipo ya me ha hartado muchísimo y bueno yo trato cada torneo cada vez que me toca jugar siempre dar lo mejor dar lo mejor para el equipo que las cosas salgan bien a veces yo he hecho buenos partidos y lamentablemente no hemos podido ganar y de otras veces he jugado no tan bien y hemos ganado por ahí yo soy consciente de eso y yo solo lo sé así que yo siempre doy el máximo puedo jugar bien no puedo jugar un poco menos bien y la verdad yo me voy contento porque siempre dejo el 100% dentro de la cancha eso es lo más importante ¿qué le dijiste a Herrera cuando te tapó esa pelota y me imagino que se te cruzaba por la cabeza otra vez volver a agarrar goles ¿qué le dijiste a Guido? no yo no le dije nada justo pasé y me dice no sé Mati como saqué la mano no sé cómo encontré esa pelota porque bañaba muy fuerte sí le digo no sé cómo hiciste le dije porque tengo muy buena onda de conguido así que él solo me dijo no sé cómo saqué esa pelota porque iba fuerte tuve una reacción impresionante la verdad que un gran arquero y bueno le deseo mucha suerte también efectividad es lo que necesitan Matías porque cuando uno repasa en los últimos campeonatos por ahí lo que más le ha costado es convertir los goles mucho se queda que el 9 pero por ahí también han tenido las chances nosotros decimos acá con Temperley vos tuviste una con Platense también y por ahí se cierra el arco y se hace más complicado Sí, seguro seguro pasa mucho yo creo que cualquier trabajo cuando uno está con confianza en su trabajo lo hace de la mejor manera y en el fútbol por ahí pasa esto a veces se decide arreglar por errar algunos goles y uno mismo mete presión porque quiere dar lo máximo quiere dar lo mejor y trabaja para eso para hacer goles para ayudar al equipo y a veces cuando no se puede uno mismo se mete tanta presión que a veces está un poco negativo y las cosas no salen bien Mati fue un año especial año de Mundial ¿cómo viste Bélgica y qué te pasaba cuando le vayas a Lukaku jugando? La verdad no es que me sorprendió tanto porque bueno yo conocí un poco de algunos jugadores y me vine a lanzar muy bien creo que el Mundial pasó también me habían preguntado y dije que Bélgica iba a ir en este Mundial y para mí el próximo va a estar mucho mejor pero la verdad que son grandes jugadores que pueden tranquilamente en algún momento ganar un Mundial ¿de Lukaku hablaste con él algo o ya no tenés relación? ahora hace bastante yo no hablo con él pero sí tenía tenía mucha relación con él con algunos chicos siempre charlados porque bueno Rommel lo habla como siete idiomas habla español habla todo así que por ahí siempre cuando se daba el momento en algunas redes sociales no tenía hablar con él y la parte muy buena gente siempre muy humilde y un gran jugador uno aprende mucho de eso con Lucas Biglia pudiste hablar sabemos que tuviste muy buena relación en Bélgica pudiste hablar con él y su sensación en el Mundial o mejor en este momento no vas a hacerlo en este momento no puse a jugar un momento duro para él que salió a hablar que dejó la selección bueno la selección no estuvo un buen momento tampoco en el Mundial así que tampoco lo quería joder más allá que somos amigos ahora siempre con él no lo quise molestar así que son momentos difíciles para un jugador para una persona y este momento lo está disfrutando a lo mejor con su familia no lo quise molestar Mati bueno que tengas un buen descanso seguramente te hará el momento de la siesta así que gracias por atendernos para nosotros aparte hoy es un programa especial te contamos porque a partir de hoy Canal Jogos Fuera está en alta definición en HD en el canal 632 así que ya ahora pon el 632 no ponga más en la anterior ah bueno felicidades gracias Mati muchas gracias y que tengas una gran temporada porque yo siempre insisto en algo y le digo aquí a ustedes a los jugadores que cuando a ustedes les va bien a nosotros nos va mejor así que bueno sí seguro somos todos compañeros y si ustedes somos todos probablemente cuando los equipos con los demás les va bien creo que los primeros también les va bien porque bueno tienen que salir a hablar bien de los jugadores así que les mando un abrazo y gracias romper a todos los domingos abrazo muchas gracias abrazo para todos y chau